¡Pirulo! ¿Te lo largamos nomás? ¿Estás seguro? Usted tiene la silla de los odreros. Lo va a jinetear, Pirulo. Crina limpia, crina limpia. ¡Tidio, cadallo, Londres! ¡Lárgalos, señor! ¡Oh, señor, cómo! ¡Oh, señor, no lo puede llegar! ¡No, señor, señor, señor! ¡No! ¡Qué paso! ¡Qué paso! ¡Ahí está el paisa! ¡Ay, la columna! ¡Ahí está el paisano! ¡En la columna! ¡No te muevan! ¡Ay, Pirulo! ¡Ay, Pirulo! ¿Estás bien? ¿Qué pasa, Pirulo? Te dije que no los jineteé, Pirulo. ¡Ay, señor! ¿Estás bien? ¡Ay, yo creo que me hice mal los testes, loco! ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¡Los testes, loco! ¡Me caen arriba uno, Tiedra! ¡Ah! ¡Despacito, despacito, Pirulo! ¿Puedes mover las piernas, Pirulo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Estás bien, Pirulo? ¡Ay, ahora sí! ¡Me asustaste! ¡Ay, qué golpazo me trae! ¡Ahora mira, que dos rimansos acá el bicho! ¿Sabes por qué fue eso? ¿Por qué? ¿Yo me juego en la cabeza que dos? ¡Sí! ¿Qué pasó, Pirulo? ¡Yo toco lo de erija! ¡No! 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 ¡No, en serio! Te prometo que no, Pirulo! ¿Qué pasó? ¿Puedo mover las piernas? ¡Se me ven sin la chica! ¡No, en serio! ¡Chico, corta! ¡Corta que me hiciste mal! ¡Es un test que lo cual!